Bueno, pues aquí en Guadalupe Victoria vamos a tener una reunión con unos productores, son alrededor de unos 10 o 12 productores, que ellos traen por ahí la intención de mejorar mediante algún equipo, mejorar el proceso de recolección de frijol, porque debo de decirle que una de las causas de los problemas de comercialización es precisamente la condición en que se pone a disposición de los comercializadores el frijol. Y bueno, pues las máquinas combinadas que actualmente se utilizan, a veces levantan, dejan 100 kilos de frijol tirado en la labor y levantan 100 kilos de piedras, que luego para quitar esos 100 kilos de piedras nos cuesta otros 30 kilos de frijol. Entonces, lo que estamos platicando con los productores, ya lo hemos platicado también con el gobierno del Estado, con el sistema producto, en su reciente visita el señor secretario, el licenciado Francisco Mayorga, nos encomendó que estudiáramos y analizáramos esto, es ofrecerles a los productores otras opciones, otras opciones en materia de comercialización, desde luego sustentados en apoyos económicos que el gobierno federal vía la Zagarpa puede otorgar o bien de manera concurrente con los recursos que la Zagarpa le otorga al gobierno del Estado. Este año, bueno, pues el menú y la cantidad de recursos es muy amplia, que la Zagarpa le radica al Estado o que le otorga al Estado, ya una buena parte ya está radicado. Entre ello, le debo decir que los recursos del apoyo a la contingencia climatológica, producto de las heladas y producto de la sequía también ya están radicados desde hace un tiempo. El tema del frijol, la comercialización, no es un tema exclusivamente de mercado, es también cuestión de tecnología, es también cuestión de cambio en los patrones de cultivo y que tenemos que ir haciendo un clic de todas esas condiciones para que podamos tener una buena condición de mercado y les genere a nuestros productores un buen ingreso. Le vuelvo a insistir, la instrucción ya continua y permanente desde el inicio de su sexenio del presidente Felipe Calderón es de que estemos junto con los productores, en comunicación constante con los productores, con los otros niveles de gobierno, para que construyamos escenarios que cada vez vayan modificando mejor el estatus de nuestra gente en el campo. ¡Gracias!